Porque te quiero y te adoro con todo el alma A ti te ruego, no me abandones No seas ingrata, no me desprecies No me destrojes mis ilusiones Si tu destino es pagar sin rumbo Sigue tus pasos, no te detengas Ay, ni me dejas en este mundo Solo esperando a que tu vuelvas Solo le pido a mi Dios eterno Que me de fuerza para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Así mi pena voy a acabar Mi sufrimiento no te conmueve Eres muy dura de corazón Tus sentimientos son diferentes Que rebositas por mi dolor Solo le pido a mi Dios eterno Que me de fuerza para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Así mis penas voy a acabar No lo ve Tiene la pena No lo veis No lo veis Que con el tiempo se olvida todo Que con el tiempo se olvida todo Que con el tiempo se olvida todo Gracias.